Adelante. Bueno, voy a poner aquí. Bueno, de través de la bienvenida a todas y al compañero que está por acá. Como les dije, a las que acaban de entrar, mi nombre es Heine McCarthy, soy parte de la UFO de Lina, ¿verdad? Y vamos a ayudarles un poquito en este tema, que es un tema bonito, muy sencillo, pero a veces todos los temas, por más sencillos que sean, son muy importantes dentro del desarrollo de un negocio. Cuando se empieza a trabajar o se empieza a construir, entonces son cosas que, detalles que hacen la diferencia y que muchas veces los obviamos y pensamos que las cosas las pueden manejar de una forma muy particular, ¿verdad? Lo cual se puede, pero llega a tener un costo en el tema de la experiencia. Por lo cual es importante siempre capacitarse en esos temas para poder hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Y hacer las cosas correctamente muchas veces nos permite crecer. Y es un tema que, materializando su sueño en este capítulo, vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, aquí viene un tema importante de cómo es desarrollar o fabricar nuestro producto, tener idea de los suministros y de todas aquellas actividades que compenen el desarrollo de eso. Parece mentira, bueno, sí, vamos a ver, un ejemplo. Una cocinera, pues, sabe todos los elementos, hace para sus platillos, ¿verdad? Pero no solamente es cocinar, ¿verdad? Para una empresa uno debe organizarse. Y organizarse es analizar todos aquellos procesos, ¿verdad? Que conllevan el desarrollo del producto, o en el caso del producto o el servicio, o la combinación de ambos. ¿Por qué es importante? Pues nos permite muchas veces medir las acciones que estamos desarrollando y crecer. Lo que no se vive no se puede evaluar, no se puede mejorar y se mantiene igual, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando tenemos algo que no tenemos una percepción de cómo desarrollarlo de una forma uniforme o estándar, quiero decir que de la misma manera, con los mismos pasos, con la frecuencia, pues eso nos afecta muchas veces a la hora de poder hacer algún análisis de mejora o de crecimiento. Parece mentira, pero en una empresa debe desarrollarse todos estos aspectos. No es lo mismo que posibilidades en la casa, ¿verdad? Que pues ustedes hacen todo el proceso, pues en un negocio lleva otras pautas un poquito más organizadas y que les van a permitir a ustedes pues tener esa claridad de poder ejecutar sus servicios. Además de generar la diferenciación, que son cosas importantes a la hora de tener un negocio, ¿verdad? Y esas son las grandes preguntas que nos hacemos para poder llegar a esos clientes importantes que queremos, ¿verdad? Que nos sigan visitando nuestro negocio. Entonces, hay varias preguntas que ustedes encontraron en el curso, ¿verdad? Y aspectos que hay que considerar, ¿verdad? Como el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cuánto, perdón, cuándo, perdón y cómo, ¿verdad? Es importante que estas preguntas las vayamos desarrollando con las pautas que aquí vienen para tener claro el objetivo, digamos, de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y algún aspecto, digamos, a lo que ustedes vieron es tener esa guía, ¿verdad? A veces uno, de las cosas que uno siempre pregunta cuando alguien va a empezar un emprendimiento, ¿cuáles son los pasos, el camino ideal para poder desarrollarlo, verdad? Uno siempre empieza en una forma desordenada, ¿verdad? No tiene un paso a paso. Entonces, ese laberinto que caminan ustedes a la hora de desarrollarlo, les permite, con esas preguntas, ir teniendo ese orden, ¿verdad? Teniendo ese orden para poder hacerlo y llegar al objetivo que ustedes quieren, ¿verdad? De crecer a un negocio, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos esta duda, ¿verdad? Cuando empezamos a aprender cuál es el paso a paso, qué debo hacer primero, qué debo hacer segundo, qué debo pensar, ¿verdad? A la hora de comercializar. Y entonces vamos a darnos los tubillos, ¿verdad? Con que empezamos a gastar experiencia y equivocarnos muchas veces. Pero bueno, la equivocación no es mala. Pero si tuviéramos esta forma organizada de desarrollarlo, pues enviamos un camino más fácil. Y llegaríamos a lo que queremos, ¿verdad? Al crecimiento de nuestro negocio. Por eso ese laberinto es importante. Siempre cuando desarrollamos una actividad, nos generan las dudas. Ok. Uno de los puntos importantes es el paso a paso de cómo organizarnos, ¿verdad? Organizarnos como para construir nuestro producto, ¿verdad? Elaborar nuestro producto. O para elaborar nuestro servicio, ¿verdad? Y entonces muchas veces, ya vimos en el video, ¿verdad? Donde las personas tenían buenos productos, pero tenían embates no uniformes. Tenían algunos sabores en algunos aspectos no estandarizados. No se había organizado de una forma. Y el mercado muchas veces nos exige eso. En que tengamos no solamente una buena presentación, sino que todo esté estandarizado, ¿verdad? Que hay que entender una cosita en el tema del servicio, ¿verdad? El servicio, cuando ustedes lo desarrollan, es una experiencia. Buena o mala, es una experiencia, ¿verdad? Tengan claro que todos esos pasos que ustedes desarrollan a la hora de brindar un servicio es una experiencia. Igual el producto, ¿verdad? De encontrar los elementos adecuados para... Vamos a darle ejemplo a la cocina, ¿verdad? ¿Qué productos son los que me sirven, verdad? Parece mentira, pero a veces no cuidamos estos detalles y esos detalles también nos van a afectar, pues van a tener aspectos diferenciados. Entonces, eso es importante. El segundo es cómo fabricarlo, ¿verdad? Y ahí debe ser estandarizado de todas las recetas, de todos los elementos que vayan a tener en ese producto que queremos. Y el tercero es el empacar, ¿verdad? La forma de empacar es fundamental. Y les hago la pregunta. Cuando vemos un producto muy sencillito, ¿verdad? O cuando vemos un producto muy bonito, muy atractivo, el empaque nos llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos de la construcción son importantes a la hora que las personas tengan esa experiencia o consumir nuestros productos, ¿verdad? Organizar. Y a veces, tengo un caso de una señora que tenía un restaurante y doy, por ejemplo, que tenía estandarizado todo lo que es las recetas, el producto y la parte del servicio, ¿verdad? Pero no lo había documentado. ¿Y por qué es bueno que es tan importante documentar esto, verdad? Pues ella era la única persona y tenía a sus hijos que les ayudaban, lo cual los hijos no manejaban el estándar, digamos, del proceso de las recetas, del servicio. Entonces, yo le preguntaba a ella, ¿y si se enferma usted? En algo tan sencillo, ¿verdad? ¿Quién puede realizar estas actividades de la misma manera? Me decía, no, no hay nadie, ¿verdad? Entonces, estos pasos a pasos deben ser socializados con las personas que colaboran y trabajan con nosotros para poder mantener esa experiencia, mantener ese servicio. Y ahí hay una parte importante, digamos, de socializar y que las personas conozcan esos procesos. Si no, el negocio es un negocio de nosotros, ¿verdad? Y en el momento que nosotros fallemos, ¿verdad? El negocio va a fallar. Entonces, la estandarización, la receta, los tiempos. Es que hay muchas cositas que hay que ir desglosando en la construcción de un producto, ¿verdad? Y hay varios tipos de negocios. Y ustedes pueden identificarlos según lo que hemos visto en el curso. Si su producto está basado en servicios, ¿verdad? Productos basados en productos o servicios, ¿verdad? O productos o servicios, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Una es simplemente el producto con todos los atributos que tiene, ¿verdad? Otro son los servicios que es toda la experiencia que se va a realizar. Y ahorita les explico un poquito más por qué. A veces decimos, vamos a dar un buen servicio, ¿verdad? Y no tenemos claro qué es un buen servicio. Porque hay más o más un montón de cosas desarrolladas dentro de la experiencia. Y hay otros que, por un ejemplo, digamos, podría ser como el mismo ejemplo del restaurante que está basado en productos y servicios, ¿verdad? Que se desarrolla un producto y se brinda un servicio. Y ahí están las dos cosas. Pero entonces hay que definir en nuestra actividad en cuál de estas casillas nos desarrollamos nosotros para poder crear esos pasos a paso. Porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo basarnos solamente en el contenido del producto, ¿verdad? Sino también basarnos en las experiencias, en los procesos que se van a desarrollar a la hora de brindar ese servicio. Y en el tercero, obviamente, llevan los dos compendios, ¿verdad? Tanto el desarrollo del producto como el paso a paso de las experiencias. Y aquí es muy sencillo este concepto. Tenemos que aquí enumerar el caso, digamos, de los pasos necesarios para desarrollar el producto. Y les dije, bueno, es importante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que el producto a ustedes sea diferente, ¿verdad? Que lleven las mismas condiciones, los mismos ingredientes y los mismos procesos, ¿verdad? Y también definir a veces si necesitamos ayuda en el producto. Es muy sencillo en este caso, pero sí se tiene que enumerar, se tiene que estandarizar para poder darle esa diferenciación, ¿verdad? A veces, vean, les digo ejemplos, pero pasan ejemplos de todo tipo, ¿verdad? En esos casos, cuando no se estandariza y otra persona trabaja, pues así se notan los cambios. En un producto, cuando lo socializamos con las personas, la gente tiene la experiencia, ¿verdad? Y no hay esa estandarización, pues la gente lo denota y lo resiente, ¿verdad? Si usted no es la persona que está haciéndolo, ¿verdad? Y otra persona lo hace y no lo hace de la misma manera, pues eso se afecta, ¿verdad? Y eso afecta la percepción de las personas que definen como calidad, ¿verdad? Si usted define ese producto como calidad, bueno, que me gustó mucho, que tenía el buen sabor, buena presentación, cuando no se estandariza y se varían algunos de los elementos, pues ya esa percepción lo resiente el cliente. ¿Ven que es importante? Vamos a un bular, donde siempre comemos, ¿verdad? Y después hay algún cambio en la presentación, en el sabor, pues eso se resiente, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el empaque, la forma del empaque, la presentación, ¿verdad? Todas esas cositas son sumamente importantes, con lo cual siempre debe estandarizarse, y resalto eso. En el caso, digamos, de los productos basados en, igual, en productos y servicios, ¿verdad? Aquí hay dos elementos, uno estandariza o enumera todo el proceso del servicio. Los pasos necesarios para fabricar el producto, eso es importante, hacer un listado, ¿verdad? De materias, ingredientes y distintas partes del servicio. Las leyes relacionadas con el servicio y si necesitan ayuda. Ejemplo, a veces vamos a un restaurante y nos dan un buen platillo, les gustamos, bueno, qué rico, ¿verdad? Pero vamos a los baños y están sus. O vamos a, no nos dan una bienvenida, ¿verdad? Si son ciertos los elementos que hemos definido o nos tratan de una manera diferente, eso se resiente o el tiempo es diferente. Todo eso lo distingue un cliente. Recuerden que cuando las personas van a vivir la experiencia, lo reciben, reciben todas esas cositas cuando no se mantienen uniformes. Ahí vimos un video de un señor que el restaurante atendía de una manera diferente a las personas, a veces mal, a veces regular, a veces buena y eso se resiente. Recordemos que podemos ir a un lugar donde podemos comer muy bien, ¿verdad? Para darles un ejemplo, pero si nos atienden mal no volvemos. O viceversa. O sea, el servicio es malísimo, ¿verdad? La comida es muy buena y entonces eso nos afecta. Por lo cual, para poder ir midiendo eso, debemos estandarizar el paso a paso del servicio. Desde la bienvenida, desde todos los elementos, desde la limpieza, desde la comunicación con las personas, ¿verdad? Porque hay muchas cositas que se pueden desglosar dependiendo de la actividad. Estos son aspectos generales, pero se pueden desglosar en cada actividad para que las personas desde el momento que reciban la experiencia que se quiere pues brindar sea la misma siempre y no haya una diferenciación. Entonces, aquí igual se hace una lista de los ingredientes del producto o servicio y se hace una lista con todos los procesos, ¿verdad? Y eso es importante siempre mantenerlos para poder diferenciar nuestro producto o servicio, ¿verdad? Si no, vamos a tener problemas y no vamos a poder medir cuáles son los aspectos que están afectando a nuestro negocio o nos están beneficiando. Muchas veces las empresas van muy bien, ¿verdad? Tal vez a ustedes van muy bien y a uno les hace la pregunta ¿y qué nos hace diferente? ¿verdad? No tienen claridad pero aquí cuando uno se estandariza y tiene puede hacer una medición de cada uno de los elementos que usted estableció para poder corregir, mejorar siempre la constante es mejorar, ¿verdad? Siempre no importa que nos evalúen bien siempre es mejorar y hacer acciones diferentes por lo cual no es así tan sencillo ¿verdad? Es muy difícil siempre vendemos lo mismo ¿verdad? o siempre hacemos lo mismo pero no medimos pero no tenemos estandarizado eso. Y los servicios es muy claro ¿verdad? Son las experiencias en cuanto a lo que vamos a vivir Ahí había un ejemplo de un video de una muchacha que cuidaba niños ¿verdad? Todo esto es importante definirlo mediante el cliente Ok, pero es importante conocer quién es nuestro cliente para poder establecer la forma o las formas distintas que les vamos a llegar a nuestros productos y servicios Ejemplo en el caso de la parte de la muchacha que cuidaba a niños ¿verdad? Muchos de los padres por poco tiempo necesitaban que los niños los recogieran ¿verdad? El elemento del servicio era el cuidado de niños ¿verdad? La alimentación y todo lo que conlleva pero se le podía dar un valor agregado mediante traer a los niños hacia el negocio ¿verdad? Son elementos por eso digamos todos estos productos y servicios siempre tienen que pensarse basados en el cliente basados en el cliente para poder ir conceptualizando o desarrollando aquello que el cliente realmente necesita ¿verdad? Y poderlo ajustar Aquí hay otros aspectos importantes bueno si tenemos un negocio y ahí hablaba un poquito digamos del tema de las leyes ¿verdad? Si cocinamos ¿verdad? Para darles un ejemplo el tema de cocinar lleva a un montón de temas importantes como la legislación manipulación de alimentos y todo el escenario donde ustedes desarrollan los permisos del Ministerio de Salud tenemos que ir evaluando si estamos haciendo esas acciones poder buscar un lugar donde cumplan con todos los requisitos que establece la ley ¿verdad? En cualquier actividad es importante si queremos crecer ir tomando en cuenta todos los aspectos ¿verdad? Entre los puntos importantes basados en en los servicios y el producto ¿verdad? Ok vamos a entrar a las preguntas las preguntas la primera pregunta era el ¿qué? ¿Quién es y qué características está vendiendo? identifique recursos suministros materiales para manejar su negocio haga un listado y eso es importante de de esto para poder ir teniendo claro la estandarización porque ustedes van a ir viendo que dependiendo del listado de los requerimientos y ahí vamos a ir viendo van a necesitar proveedores que cumplan con esas expectativas ¿verdad? un proveedor y eso es importante no es una persona solamente que nos da buenos precios nos da garantías garantías del servicio la eficiencia ¿verdad? una persona que siempre nos cumpla con los pedidos con la estandarización de los productos que queremos ¿verdad? pero también pensando en qué tipo de cliente voy a darle ese servicio o le voy a dar este producto porque dependiendo del tipo de cliente pues él me va a decir bueno qué proveedor sería el más correcto que cumpla con las expectativas que mis clientes están pidiendo ¿verdad? aquí vemos cueros ¿verdad? todo eso pero cueros hay muchos ¿verdad? o visuterías hay muchas o comida hay muchas ¿verdad? pero si ustedes piensan en el cliente pues ya iban teniendo claridad de a quién y cómo voy a desarrollar eso ¿verdad? y otros aspectos la parte geográfica ¿verdad? tenemos un negocio ubicación un proveedor que esté más cerca ¿verdad? donde podamos tener más rápido los productos poder desarrollarlos o vender el servicio para llegar a esos clientes de una mejor manera hay muchos elementos no solamente el precio ¿verdad? a veces el precio es fundamental a la hora de comercializar pero si pensamos a un cliente que no le importa el precio y que le importa mayor la calidad pues tenemos que buscar ese tipo de proveedor que nos pueda suplir para poder desarrollar nuestros productos ¿verdad? y los servicios ¿verdad? también los servicios entonces es importante que cuando ustedes vayan a hacer ese listado pensando en los ingredientes pensando en los materiales pensando en los servicios piensen primero en el cliente y ahí nos va a dar la razón de poder pensar en el proveedor que nos va a suplir eso y esas características son fundamentales en numerarlas ¿verdad? yo tengo claro ¡uy! mis clientes son personas que poco le importan el precio ¿verdad? que le importa más la calidad y la calidad de este cuero sea de este tipo de cuero ¿verdad? y que le lleguemos a un tiempo según él los pide todos esos elementos son importantes enumerarlos y ustedes ahí pueden partir en la medición de los aspectos que pueden mejorar o como les dije anteriormente pueden evaluar ¿verdad? porque en algunos casos si el cuero no es tan bueno ¿verdad? pues tenemos que empezar a hacer esos cambios fundamentales por eso es importante digamos en la parte del modelo esta parte porque es lo que nos permite definir la cancha donde vamos a a ofrecer nuestros productos o servicios ¿verdad? pero para eso hay que empezar a hacer el listado y la mención vamos a ver y la oferta de productos o servicios igualmente dependerá mucho del mercado como les dije anteriormente el que basados en productos y servicios ¿verdad? entonces vamos a un restaurante donde queremos tener una experiencia gastronómica muy buena ¿verdad? donde podamos compartir con alguna persona donde queremos estar cómodos ¿verdad? entonces aquí el escenario no solamente está en la construcción del producto sino que también en la construcción del servicio del sillón cómodo de la música de la experiencia del trato ¿verdad? todo eso se conceptualiza a la hora de visualizar el servicio y si vamos a un lugar donde obviamente tenemos que trabajar llegamos poco a poco tiempo buscamos un escenario donde nos vendan un tipo de comida más rápida donde podamos suplir esa necesidad inmediatamente entonces otros elementos se tomarán en cuenta a la hora de conceptualizar el servicio entonces no solamente es el servicio y el producto ¿verdad? que hay que ir viendo todo el escenario que se quiere presentar la forma es la creación de eso antes de conceptualizar los siguientes pensando en el cliente para poder tomar esa decisión ¿verdad? si la comida se enviará o se recibirá la forma todos esos elementos ¿verdad? y hay que tener claro pues qué producto vendemos y qué servicio damos muchas veces no lo sabemos ¿verdad? es que yo vendo lechuga que no tiene químicos ¿verdad? orgánica ¿verdad? pero ¿a qué cliente lo va a vender? a personas que no les gusten los químicos que cuiden la salud que cuiden el medio ambiente ¿verdad? ¿dónde lo voy a vender? bueno ahí es la pregunta porque no lo vas a vender siempre en el mismo lugar donde otras personas no van a evaluar esos elementos que se encuentran en una simple lechuga ¿verdad? que tiene todos los elementos orgánicos ¿verdad? igual en un producto o servicio es pensando así y la materia prima va muy abonado al tema de del proveedor y del cliente ya lo habíamos hablado anteriormente los ingredientes necesarios para elaborar el producto pero ellos deben tener la visualización de de ese cliente ¿verdad? un ejemplo tenemos un restaurante que se enfoca en el cuidado del medio ambiente bueno y hasta la presentación de los platos la forma que se presentan los platos y los proveedores que tienen que tener tienen que tener coherencia con ese concepto que se quiere desarrollar es un ejemplo el tema materia prima y obviamente también el proveedor que los vaya a suministrar los suministros y el equipamiento ¿verdad? es todo aquello que se requiera a veces cuando empezamos a tener un negocio pensamos como la carta del niño ocupo sillas mesas y todas las cosas pero no se piensa en cuántas sillas ni en cuántas mesas una palabra muy sencilla o en qué tipo de cocina o en qué tipo de elementos voy a requerir para cumplir según técnicamente lo que el cliente quiere ejemplo si voy a hacer queques pues debo tener un horno más especializado pero muchas veces pensamos en sin tener claridad de quién o cómo se le va a brindar el servicio y a cuántas personas se le va a brindar y lo que vamos a producir ¿verdad? muchas veces yo les decía que esto es la carta del niño pero de una carta del niño en una forma coherente ¿verdad? que si yo compro las sillas y las mesas sean para un número de personas que me puedan generar esa rentabilidad en el negocio ¿verdad? o el horno que me pueda producir el pan que necesito cada día para comercializar entonces esto es importante tenerlo claro ¿verdad? pero si no sabemos ¿verdad? uy voy a empezar un negocio pero quiero pues técnicamente buscar personas que nos ayuden o tener experiencias mediante alguna persona que ya realice esto ¿verdad? para que nos dé mayor claridad no simplemente hacerlo por hacerlo porque a veces nos equivocamos ¿verdad? o pedimos una máquina de cocer que produce más ¿verdad? y nos genera más gasto de electricidad y hacemos poquitos vestidos o poquitos ropa ¿verdad? entonces es fundamental que los suministros y el equipamiento esté muy adaptado a esa necesidad que se quiere suplir perdón me hagan un poquito ¿verdad? otra de las preguntas es el quién y el quién va o no en varios elementos quién nos sumiscerá los materiales o materia prima ¿verdad? y quién venderá nuestros productos o servicios y quién nos ayudará a manejar el negocio vea que interesante porque ¿quién nos va a vender nuestros productos? en algunos casos cuando tenemos posibilidades de crecimiento ¿verdad? no tenemos la capacidad instalada o los recursos para poder llegarle a esos clientes ejemplo ustedes ven una proyección de crecimiento de venderle a otra zona donde ahorita no tienen pues tienen que identificar aquellos aquellas personas o vendedores ¿verdad? o alianzas estratégicas que nos puedan llegar a esos clientes que no podemos llegar y no solamente es de pensar en una persona que nos lleve los productos o servicios ¿verdad? es una persona que cumpla con las características que ustedes establecieron a la hora de desarrollar los productos o servicios ejemplo ¿verdad? que cumplan los estándares que sea eficiente que sea una persona con una buena presentación que le cumpla que no sea una persona vamos a decir mal hablada ¿verdad? cuando están ofreciendo un producto ¿por qué? porque esta es esta es parte de la experiencia que ustedes definen ¿verdad? entonces si hacemos una alianza estratégica con alguien que nos va a suplir esos productos a los clientes en otra zona pues si no somos nosotros ¿verdad? el estándar se sale queda en manos de otras personas y el problema es que ya no se puede ir teniendo esa medición lo cual nos puede afectar muchas veces en actividad comercial ¿verdad? se empieza a generar malas experiencias entonces la selección o la escogencia de las personas que nos van a llevar los productos también tiene que ser fundamentada muchas veces en el cliente o target ¿verdad? que ustedes definieron y a la hora de poder brindar eso tener claridad que se va a cumplir con esas expectativas es un ganar-ganar una negociación pero también es nuestra cara de negocio otro punto importante es quién va a manejar el negocio y ahí vimos un ejemplo de un caso de un restaurante de una persona pues brindaba un ayudante ¿verdad? que no tenía pues algunos elementos de conocimiento ni de cultura para poder desarrollar eso entonces ponemos a una persona que tal vez nunca ha trabajado o nunca se ha capacitado y empezamos a tener problemas con la experiencia del cliente en el negocio ¿verdad? no siempre pensando que nosotros vamos a hacer todo ¿verdad? pero si tenemos claridad de que quiénes son las personas que van a estar dentro del negocio pues tienen que cumplir ciertos requerimientos no solamente técnicos de conocimiento sino también morales ¿verdad? de valores que son fundamentales a la hora de 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 perfección de nuestro negocio y ahí siempre es un tema bueno ustedes van a ir definiendo en el modelo de negocios pero el tema de los valores es fundamental pero también las personas que desarrollan actividad tienen que tener esos elementos ¿por qué? porque la gente cuando va a un negocio te recobierta por valores o antivalores y eso tiene que tener claridad de que las personas cumplen o que nos van a ayudar a tener estos elementos ¿verdad? es que no vienes que la persona que me atendió es un irresponsable o es deshonesta o es un mentiroso ven que ven que cositas tan interesantes ¿verdad? y eso y eso nos afecta mucho la percepción de nuestros clientes entonces tanto la escogencia de las personas que vayan a cumplir o vender nuestros productos o servicios también tienen tienen tal importancia como también la persona que nos va a colaborar en negocio por lo cual uno hace un perfil uno hace bueno quiero una persona que cumpla con esas expectativas y que a la hora de llevar ese servicio o producto ¿verdad? tenga esas características también en la parte de suministro también igual fundamentalmente tiene que ver mucho con la percepción de las personas y si son personas irresponsables que nos llevan los productos o llegan tarde ¿verdad? me pasó un ejemplo una vez un restaurante donde más no escucho donde iba a un restaurante y se les acabó el gas en algo tan sencillo ¿verdad? entonces ¿qué afectó? la gente se empezó a levantar porque nos dijeron bueno dentro de dos horas van a traer el gas y vamos a poder cocinar y todo eso ven hay elementos fundamentales como el tema de la responsabilidad que hacen que nuestros clientes sigan viniendo entonces y esa percepción se afecta por lo cual todo este tema hay que cuidarlo con detalle a la hora de desarrollar cuidarlo con detalle para poder ejercer de una manera importante esto es quien van a ser fundamentales y muy asociados a nuestro perfil de negocio a nuestro perfil de empresa y a los valores que también muchas veces fundamentamos a la hora de desarrollar la actividad importancia de los materiales fundamental ¿verdad? necesitamos madera bueno pero ¿qué tipo de madera? ¿con qué características? ¿es madera buena o es madera se la sacaron de una cerradera o robada? todo eso es importante tener claro porque a la hora de percibir nuestros productos pues esos elementos son fundamentales si es de buena calidad si es de de mala calidad ves todas las cositas no es simplemente abrir el negocio y desarrollar eso sino que ir pensando y que sus ministros sean cumplan con las expectativas que nosotros requerimos para brindar el servicio aquí hay un aspecto fundamental cuando uno busca un proveedor es un ganar ganar ¿verdad? ellos ganan ¿verdad? por volumen por lo que nosotros tenemos por la confiabilidad pero también hay características que hay que buscar en ellos ¿verdad? para poder sufrir eso y dependiendo de los atributos si es como el caso nosotros necesitamos precio calidad definiendo los materiales eficiencia pues ahí es el ganar y ellos obviamente van a ganar pues vendiéndonos volumen bastante grande ¿verdad? y teniendo nosotros también la confiabilidad de siempre hacer los pedidos exclusivos ¿verdad? es cuando uno hace una relación con el cliente ¿verdad? esa relación es un beneficio que nos permite tener esa claridad y un socio importante que nos va a ayudar mucho a cumplir con las expectativas de los clientes por lo cual los beneficios pueden ser los materiales la calidad y también aquellos valores que yo les dije anteriormente son fundamentales ¿verdad? no hacemos teniendo todos esos elementos de calidad si son personas irresponsables o son personas que nos cumplen o son personas que nos van a fallar o son personas que tienen otros aspectos ¿verdad? entonces a veces es bueno valorar todo esto y pagar un poquito de más si se tiene que pagar ¿verdad? para que nuestro negocio no se afecte a la hora de tener la relación con los clientes por lo cual desarrollar esas relaciones sólidas con el proveedor para ello tener nosotros el tema de la responsabilidad de pagar facturas ¿verdad? de pagarle a tiempo ¿verdad? eso también nosotros tenemos que tenerlo claro personalizar la relación ¿verdad? buscar aquellos aspectos ¿verdad? y eso es importante generar una relación es generar una relación como de confianza ¿verdad? donde uno cumpla también porque también el papel fundamental de conseguir un buen proveedor es que nosotros también tengamos todos aquellos elementos que al cliente le generen confianza el compartir información ¿verdad? y todos esos aspectos vean que es importante porque muchas veces los proveedores nos dan muchas veces la pauta de la información del mercado como se está desarrollando y tener un buen proveedor es importante porque nos permite que nuestro negocio sea sólido en el tiempo y a ellos también les permite la solidez a la hora de comenzar sus productos eso es anterior bien aquí y reitero el tema de las personas que contraten va a tener que tener capacitación técnica y algunos elementos vamos a ver un ejemplo estamos desarrollando una actividad comercial en algún lado ¿verdad? y nosotros a la hora de construir el negocio pues estamos pidiendo ciertas características de conocimiento que pueda tener la persona ¿verdad? y disponibilidad que pueda tener la persona a la hora de contratar o que sea ayudante ¿verdad? no solamente la parte de conocimiento técnico sino que también los valores la responsabilidad la forma las cualidades que esa persona moldea a la hora de los productos o servicios que se brinda y eso es importante porque si no tenemos ese problema en nuestro negocio ¿verdad? es una persona que nos colabora pero realmente no nos ayuda ¿verdad? porque tiene alguna carencia en un aspecto bueno ¿en qué tiempo? ¿en dónde? el tiempo de empezar ¿dónde? su ubicación si nos afecta o no ¿verdad? eso es fundamental ¿verdad? ningún producto por más innovador se vende si no tiene una buena ubicación si no está disponible al cliente ¿verdad? el pensar en dónde y muchas veces al principio no es tan fácil ¿verdad? pero cuando ya se tiene muchas veces si ustedes ya tienen una actividad comercial ¿verdad? pueden ir pensando visualizar en otros lugares pero basados en información de sus clientes ¿verdad? muchas veces no se hace eso ¿cómo se hace? bueno pregúntele al cliente haga una lista de dónde de dónde viene el cliente dónde posiblemente le pueda mejorar la comercialización dónde le puede llegar a sus productos si ahora si ahora con el tema de la pandemia ha pasado que la mayoría de las personas ocupan que el producto llegue a sus casas ¿verdad? y eso es un fenómeno ¿verdad? y la forma ha cambiado ¿verdad? y visualizando en dónde puedo llegar a tener esa mejor experiencia con el cliente pero muchas veces no hacemos eso las empresas grandes siempre lo hacen ¿verdad? hacen un análisis pensando en sus clientes hacen impuestos pero ustedes que están comercializando pueden hacer algunas consultas de dónde viene cómo les gustaría siempre hacer esta evaluación nos permite tener claro el negocio y eso ustedes tengan claro el negocio normalmente va cambiando mucho su forma de ser ¿verdad? y va cambiando dependiendo de la necesidad de los clientes quizás van cambiando con el tiempo entonces una ubicación podría ser en línea una ubicación podría ser física una ubicación podría ser casa en casa pero lo importante es que los elementos de la información salgan del cliente no tomando esas decisiones pensando en que muchas veces pasa mucha gente por ahí pero también no son nuestros clientes ¿verdad? hay ciertos elementos que uno tiene que tener claro a la hora de escoger el lugar donde y es fundamental no es porque pase mucha gente ¿verdad? pero si la gente que pasa son personas que están trabajando y tienen poco tiempo pues nos va a afectar entonces hay muchas características importantes de tomar en cuenta al escoger el don ¿verdad? una vez que nuestro cliente nuestro negocio va creciendo ¿verdad? es importante buscar la mejor manera que le llegue al producto al servicio al cliente ¿verdad? y eso es fundamental que vayamos visualizándolo ¿verdad? o vayamos haciendo algunas acciones ¿verdad? que nos permitan generar ese conocimiento voy a darles un ejemplo una vez nos tocó atender una empresa que tenía varias panerías ¿verdad? entonces un problema fundamental era el tema de la dónde ubicar o dónde ubicar un nuevo negocio entonces por las características de la panería la mayoría de la gente no tenía tiempo para ustedes hacerle las cosas bueno yo les di un ejemplo para contarles la historia muy corta hagan una rifa y hagan una valoración de los aspectos que ustedes quieran saber de sus clientes en una rifa la gente va a llenar aunque las personas vengan fundamentalmente a comprar pan rapidísimo pues hacen ustedes van llenando algunas preguntas tienen características del cliente saben ubicación y toman decisiones más aceptadas ¿verdad? y eso se puede ir haciendo es un ganar-ganar el cliente no siempre va a dar la información ¿verdad? sin recibir nada a cambio pero es un gancho que nos permite muchas veces tomar decisiones y ir visualizando donde pueden haber esos cambios o donde posiblemente pueda ser la mejor forma de tener conocimiento donde vamos a ubicar el negocio o como percibe el cliente que quiere que se brinde este servicio ok si la ubicación afecta a nuestro negocio fundamentalmente hay varias cosas que sí es fundamentalmente porque uno tiene que tomar la decisión basado muchas veces en la capacidad instalada de uno ¿verdad? en lo que ustedes pueden ¿verdad? económicamente desarrollar y también lo que el cliente quiere entonces hay varios fundamentos que hay que tomar en cuenta en eso y veamos aquí un ejemplo aquí si usted si usted va a sus clientes para vender su producto o servicio entonces la ubicación no es tan importante por lo cual la información o el target es fundamental para poder tomar la decisión ¿verdad? posiblemente el cliente quiere que le lleven los productos posiblemente el cliente quiere que se los lleven a su negocio ¿verdad? pasa con las comidas ¿verdad? ya hay mucha gente que espera que le lleven el producto al negocio o a la actividad donde está trabajando y pues es mejor ¿verdad? les reduce desplazamiento tiempo un montón de cosas pues piense antes de tomar la decisión valorándolo con el cliente y aquí reiterarles un poquito vamos si estamos en una actividad comercial X ¿verdad? valorar todas aquellas leyes sean permisos de funcionamiento ¿verdad? municipales vamos a ver también lo de tema de hacienda ministerio de salud dependiendo de la actividad comercial que ustedes tengan es fundamental estar en el tema de la formalización ¿verdad? y para tener la formalización nos ayuda muchas veces a crecer sin formalizarnos todos aquellos elementos que hemos visto anteriormente no son tan funcionales ¿verdad? porque muchas veces nos generan barreras yo tenía un ejemplo de una de una empresa que desarrollaba cajetos ¿verdad? tenía varios empleados y con ellos bueno pagaba a los empleados la señora pagaba su casa tenía su su negocio ¿verdad? y el negocio lo tenía dentro de una residencial pero no tenía permisos municipales vendía bastantes cajetas ¿verdad? con cajetas de 200 colores obviamente pagaba dos salarios y pagaba el salario de ella y desarrollaba la actividad pero tenía un gran problema ¿verdad? como no le daban permiso de uso de suelo municipal para poder desarrollar dentro de la casa sus productos no llevaban ese sello de seguridad y si se los agarraban ¿verdad? obviamente cuando ella socializaba con los proveedores pues podía tener una pérdida porque no estaba al día con ellos entonces hay que valorar todos esos aspectos no solamente generar recursos económicos sino valorar estar al día con todo el tema de legislación ¿verdad? permisos o si no ir buscando lugares dependiendo del crecimiento del negocio que nos permitan tener esas condiciones para desarrollarlo y no quedarnos ahí en ese caso la señora tenía un buen recurso generaba un buen recurso pero no quería arriesgarse a tener un negocio donde cumplieran esas cosas y eso le afectaba un montón y le afectaba un montón porque en muchos casos cuando tenía sus proveedores esas cajetas eran decomisadas ¿verdad? por no tener los permisos requeridos entonces a la medida que vayan creciendo ¿verdad? ustedes como empresarios ¿verdad? ir viendo aquellos aspectos que tienen que cumplir y que son importantes ok enumere cuando hablamos del negocio enumere todos los aspectos de los procesos en tiempo ¿verdad? ahí decía que no solamente es abrir un restaurante o abrir una panería sino que hay que antes de eso hay que hacer una preparación y lleva un tiempo esto es fundamental porque ustedes eh van a ir viéndolo después ¿verdad? en la parte de estructura de costos el tiempo que se requiere para cambiar la actividad tiene un valor un valor que ustedes tienen que establecerlo y si no lo tienen establecido con el tiempo digamos si yo abro el negocio y trabajo ocho horas ¿verdad? ocho horas de tiempo ¿verdad? son ocho horas que si yo no lo hago alguien va a tener que hacerlo y voy a tener que pagarlo entonces hay que ir midiendo esta parte del tiempo y no solamente en eso sino que también el proceso de preparación de la actividad pues conlleva un tiempo previo antes de abrir un negocio abrimos un negocio no solamente abrimos el negocio sino que hay que hacer todos aquellos aspectos eh de preparación antes entonces hay que empezar a enumerar el tiempo las actividades y ir generando parece mentira pero aunque sea muy sencillito ¿verdad? ir viendo tiempo para esto tiempo para lo otro y ir enlistándolos esto lo recomiendo para que a las horas de poder ir viendo y creciendo el modelo de negocio o el plan de negocio ¿verdad? en la parte de costos el tiempo va a ser fundamental y si no tienen establecido ese tiempo o cómo desarrollan eso pues es muy difícil poder tener esa ese precio exacto ¿verdad? es fundamental ¿verdad? cuánto tiempo fabricará el producto o brindará el servicio ¿verdad? y es fundamental y eso también la apertura del servicio tiene que ver mucho con el cliente ¿verdad? si el cliente nos visita a las ocho de la mañana no va a abrir a las ocho de la mañana obviamente tendremos que ir a trabajar antes para preparar todos los elementos y que a las ocho de la mañana cuando se abra él tenga todo no 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 dejarlo así a veces uno entra a un negocio y posiblemente no hay una preparación previa y eso hace muchas veces que los clientes por el tiempo se vayan ¿verdad? esta valoración es fundamental en todos los procesos para que ustedes lo tengan claro e ir enlistándolo ¿verdad? por eso es que anteriormente les decía que enumeren todas las partes del servicio ¿verdad? y fundamentalmente para que tengan claridad después ustedes van a ir viendo un poquito cuánto vale la obra profesional lo del trabajo de ustedes ¿verdad? y ya le van a ir por dando un poquito más de forma ¿verdad? al precio digamos del producto o servicio ¿verdad? porque es parte más de un agregado que ustedes tienen que tener claro eso lo van a ir viendo en otros temas futuros cuando vean la parte de estos cojos y aquí les voy a dar el mismo ejemplo que les hablaba anteriormente el tiempo de apertura va a definir un poco digamos del segmento de mercado o del cliente ¿verdad? y eso hay que tener claro parece mentira pero uno dice bueno es que si voy a abrir un restaurante yo lo voy a abrir a 12 de la mañana ¿verdad? culturalmente cada zona figuráfica aunque ese país sea muy pequeño ¿verdad? es diferente hay cosas cosas muy culturales de cada provincia zona geográfica entonces siempre la apertura del negocio debe ser pensado en el cliente los horarios deben ser fundamentados en las personas un ejemplo si tenemos un lugar donde las personas trabajan ¿verdad? y tienen muy poco tiempo ¿no? hay que valorar todos esos aspectos ¿verdad? hasta en la receta en la forma productora ¿verdad? y cubrir esos tiempos que el cliente necesita entonces fundamentalmente este horario debe ser para la redundancia fundamentado con el cliente bueno tomar las decisiones basadas en aquellas personas que nos visitan y cómo nos visitan y qué tiempo tienen ¿no? también dependiendo de la actividad si los productos son precedentes ¿verdad? si precedentes es que tienen una corta duración ¿verdad? y entonces a la hora de elaborar el producto pues ver la vida útil de ese producto ¿verdad? a la hora de comercializarlo ¿verdad? porque si no nos puede afectar ¿verdad? abrimos el negocio y ya tenemos los productos y llegan un tiempo y eso se puede afectar si tenemos si tenemos esas características de producto o servicio de servicio de producto ¿verdad? entonces es tener claro esos elementos a la hora de comercializarlo ahora vamos como el cómo cómo producirá su producto cómo lo brindará y cómo serán los costos una vez que ya tenemos conceptualizado pues lo que queremos hacer vamos a abrir un restaurante ¿verdad? entonces tenemos que ir pensando cómo producir los productos cómo se van a brindar ese servicio ¿verdad? y es que este tipo de restaurante ya va a ser diferente ¿verdad? si yo debo hacer un restaurante vamos a ver con elementos muy pero muy asociados a un cliente que tiene que paga un poquito de más pues yo tengo que ir pensando en esa conceptualización del servicio ¿verdad? y entonces es yo les hago la idea de hacer una ayuda de ideas y ir pensando en eso mi restaurante va a tener todos sus elementos el servicio va a ser así cada vez que venga la gente le voy a dar una bienvenida le voy a dar una degustación ¿verdad? con un platillo de entrada le voy a dar un agradecimiento y pensando todo eso y los costos van a ser muy fundamentados en todos aquellos elementos que ustedes enumeran como el servicio ¿verdad? y como lo que necesitan para producir ¿verdad? y siempre y es fundamental y esto es una recomendación piense en la diferenciación háganse la pregunta muy muy adentro ¿qué las hace diferentes a ustedes de la competencia en mi producto o servicio? ¿y por qué la gente me tiene que escoger a mí? es una pregunta muy fundamental para generar este valor o esa diferenciación que puede mejorar en su negocio la diferenciación es fundamental ¿verdad? vendo cuero pero ¿por qué me hace diferente? ¿porque yo tengo una mejor atención? ¿o porque yo me preocupo o le doy garantía? ¿o porque la presentación es diferente? bueno piensen siempre hagan esa pregunta para la construcción de el producto diferenciado y lo socializan con con el cliente ¿qué quiere decir? bueno ya hice un producto diferente voy a preguntarle al cliente si realmente es diferente si le parece que a él le gusta ¿verdad? porque no es simplemente bajo mi percepción es basado en la percepción del cliente siempre busquen hacer elementos diferenciadores y busquen cuáles son los beneficios que te entran a la persona piensen en los problemas que tienen las personas para consumir esos productos o servicios y ahí van a tomar una lista los elementos diferenciadores y después cuando ya tengan ese producto diferenciado pruébenlo con el cliente que está llegando y hagan la valoración para tener claridad si realmente es o no es lo que el cliente está percibiendo y entonces van a tener la respuesta que él los hace diferentes ¿verdad? y entonces definir esas cualidades que distinguen nuestro producto o servicio ¿verdad? a la hora de dividir las pequeñas y esta es la parte de los suministros es importante tener claro el costo de los suministros ¿verdad? eso lo van a ir viendo después ¿verdad? pero cuando tienen los proveedores pues ahí van a hacer la valoración de los elementos ¿verdad? y cuánto les va a costar vender el producto va a tener mucha referencia en los costos eso es como una casita ¿verdad? ustedes tienen una casa pagan luz y el agua ¿verdad? ya cuando pagan la luz y el agua y las cosas de comida bueno lo que les queda así es su negocio ¿verdad? entonces tienen que ir visualizando eso a la hora de tener generar ganancias pero es un tema que van a ir viendo posteriormente a futuro porque aquí no se desglosa mucho ¿verdad? y todos los elementos del tiempo para finalizar es fundamental que los enumeren a la hora de recibir el producto ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿no? muchas gracias muchas gracias voy a ver las manitas por acá levantadas y voy a ir dando la palabra ok primero Marcia Gutiérrez adelante Marcia buenos días ¿cómo están todos? yo les bendiga bueno mi pregunta es bueno tengo una gran bendición una gran noticia que darles yo tengo cuatro meses bueno casi cinco meses de trabajar arduamente a un señor y este yo todo este tiempo lo estaba comentando ¿verdad? de que estaba trabajando y prácticamente ganando nada más para terminar mis clases de gastronomía y entonces el viernes estoy con un gran susto porque el viernes el señor tiene varios negocios pero este negocio me dijo Marcia toma este negocio pero claro prácticamente me dio el nicho ¿verdad? yo tengo que ver qué hago cómo hago me di una llorada de susto el viernes porque ya yo tenía que empezar a ver cómo es una pizzería ¿verdad? pero mi pregunta es el local tengo que iniciar de nuevo en los documentos y eso yo le comenté en la reunión pasada y me iba a llamar doña María José creo la señora María José me iba a llamar pero no no me llamó ni yo también o sea como he pasado así como muy 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 asustada la verdad entonces necesito que en eso ¿cómo haría yo? ah bueno en el en el local sí quedo como un poquito ligada con otro local del señor porque el señor me va a estar comprando la salsa que yo hago original de la pizza entonces ¿cómo yo puedo iniciar? o sea necesito necesito saber algo usted decía de los productos entonces ¿cómo puedo yo almacenar esos productos? y ahí también para iniciar ¿cómo trabajar? ¿cómo trabajar? porque la verdad estoy trabajando desde cero no tengo solamente el señor me dejó ahí unas cajas y tres kilos de queso y entonces estoy así como y es mucho mucha la demanda para mí digamos ahorita es mucha la demanda porque no tengo lo suficiente como ¿cómo realizarme? ¿cómo organizarme en eso? en lo que es en la pizzería más que todo es una pizzería pero yo quiero implementar todo lo que yo sé bastante grande la pregunta que me está diciendo ¿verdad? hay muchos elementos que tienen que tomar en cuenta ¿verdad? y cómo haría pero lo que me tiene asustada más que todos también serían los permisos y eso como decía usted el uso de suelo yo creo ya tiene eso pero es que ellos ya están quitando eso entonces me dice Marcia ayer me pasó el plano y yo o sea me agarró así como 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 que no me quiero no quiero que me aplaste la totalmente la bendición porque también me ahogaría yo necesito como una orientación porque me da miedo ya me pasó una experiencia muy muy fea con los que todos los documentos yo eso se lo comentaba ayer no la reunión pasada entonces necesito saber esa orientación no sé yo sé que usted es más que todo en la orientación de cómo se abre todo lo 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 de negocio es que hay muchos elementos que digamos en eso primero habría que ver si en caso suyo el negocio que va a hacer es una copia o el señor le está diciendo le está cediendo prácticamente lo mismo bien es un nicho si él me está cediendo todo menos digamos o sea te dejo el local y él ya me está dándolo me dio ayer el plano para que yo vaya a la municipalidad pero yo tengo antecedente digamos en la municipalidad o sea estoy debiendo estoy por una situación que tuve de igual manera hace unos años atrás entonces no sé cómo hacer primera recomendación paso a paso no inicie si no se prepara llévelo con calma segundo hágale la consulta a su el persona que le dio o le se dio el negocio de las características de sus clientes él tiene muchos años de estar trabajando en eso ¿verdad? y las personas que se van a hacer no perdón este no más bien él me lo está dejando porque yo tengo 21 años de estar aquí en los guidos desamparados y son la mayoría de mis clientes son los que me están o sea en eso en los clientes sí yo tengo muchos clientes lo que yo es la legalización de un de del negocio y lo otro es los productos o sea me da yo tengo que cuidar también el 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 producto que yo voy a ingresar estoy ingresando para vender a otro yo lo yo lo he hecho para mí digamos para mi negocio para lo que estaba ellos vendían pizza antes sí es que yo le estaba trabajando a ellos entonces ellos me dejaron la la pizzería de prácticamente primero primero el tema de los permisos que es fundamental ¿verdad? y segundo de mantener hago un listado ¿verdad? y se lo digo porque parece mentira de todos los procesos llévala con calma con un proceso a veces hemos trabajado en la parte del restaurante ¿verdad? sí ok hago un listado es un local como express no es restaurante es un local express pero este se va a estar o sea no puedo parar porque ahí yo voy a llegar como a un seguimiento pero ellos me están dando chance digamos en que yo con los documentos y eso y eso es lo que me está dando susto porque primer paso hago un plancito un plancito donde se diga responsable cosas que tengo que hacer una lista de cosas que tengo que hacer ¿verdad? y tiempos pone responsable tiempos y acciones ejemplo necesito yo necesito permiso de la municipalidad ¿cuánto va a durar? pregunta en la municipalidad si un mes dos meses tres meses después segundo voy a hacer vamos a buscar proveedores entonces pone tiempos y va en un orden si no se ordena es muy complicado ir haciendo esas acciones después va viendo todos los temas los permisos hasta poder desarrollarlos es que tener un cronograma de actividades para poder hacer las cosas porque son muchas cosas está empezando un negocio totalmente bueno nuevo para usted ¿verdad? pero usted en la parte de la iniciativa tal vez no lo ha manejado eso es lo que yo consigo ¿verdad? la parte de la iniciativa pago de permisos pago de luz lo he manejado parece que tengo susto porque yo hace unos once años dos once años más o menos yo tuve uno y yo les comentaba la vez pasada en la reunión que yo quedé endeudada con nueve millones que gracias a Dios con todas las pruebas que di yo me quitaron me condonaron esa deuda pero yo he quedado en la municipalidad como son varias de verdad instituciones entonces en la municipalidad tengo mi casa endeudada por basura de categoría trito en conjunto ok haga un plan de operativo donde pone prioridades de acciones ¿verdad? ajá que digamos primera acción necesito arreglarme con los permisos segunda acción recupo de esto y va dándole un checklist dependiendo de los tiempos que vaya cumpliendo si usted no se ordena es complicado hacer todo a la vez ¿verdad? se lo digo porque empezamos a hacer un listado ¿y cómo hago para ir el seguimiento? digamos por ejemplo yo tengo que ir haciendo ese plan pero yo ya estoy en ese que me están dando el chance claro pero se están dando el chance pero se tiene que ver cuando esté preparada ¿verdad? si no va a tener un pequeño problema esa parte digamos en el plan o sea ayuda con una persona para ir cumpliendo las metas que usted va estableciendo es un tema de orden primero porque son un montón de cositas que tiene que ir haciendo ¿verdad? primero permisos segundo proveedores voy a darle un ejemplo ¿verdad? terceros suministros y pensando en todas esas cosas acción horas de apertura y todas las cosas para ir teniendo un listado cuando ya tiene ese listado obviamente le va a ayudar un poquito a hacerlo de una mejor manera le va a ser más fácil no le va a tener tanto miedo porque ya sabe usted que va cumpliendo cositas que requiere es que es muy amplio ¿verdad? son un montón de cositas que tiene que ir haciendo y cuando se ordena hace ese listado de acciones que tiene ejemplo haga un listado de lo que usted realmente quiere y dele prioridad póngale la primera prioridad póngale tiempos ¿verdad? según lo que pueda visualizar con tiempos y se va ordenando ¿verdad? y eso le va a ayudar mucho a poder concretar eso porque si usted hace todo a la vez no lo hace o sea tiene que ir ordenando es la única forma porque los permisos municipales tienen su tiempo ¿verdad? cada cosa tiene su tiempo y usted no va a poder tener claridad de todo ¿verdad? hasta que no tenga visualizado un plancito un plan operativo muy sencillo sí una pregunta última este es 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 meter a alguien que me ayude o no o o estar como estado es no si se puede meter a alguien pero que tenga las competencias ¿verdad? que tenga algún conocimiento que le brinde no que sea una persona que esté aprendiendo en ese momento porque usted necesita alguien que le colabore ¿verdad? usted está aprendiendo si hay alguien que tiene algún conocimiento ¿verdad? que ya le pueda agregar valor le es más fácil a usted ¿verdad? le digo que sí le puede ayudar ¿verdad? o si no porque digamos un ejemplo si mandas a un muchacho a tema de la municipalidad y no sabe todo el proceso bueno te puede atrasar un poco ¿verdad? lo que quiero decir es que yo digo en el negocio digamos en el negocio sí claro igual en el negocio también tiene que tener las competencias y tiene que tener vamos a ver algunos valores ¿por qué? porque si no lo hace a su manera cada quien lo hace manera entonces esa persona que te va a ayudar tiene que tener el mismo pensamiento tuyo lo que vas a desarrollar y algún conocimiento en lo que vas a poner a ponerle que te ayude ¿verdad? eso es importante te va a quitar mucho peso tener una persona con competencias con conocimiento sí señor bueno muchísimas gracias sí haga listado ¿verdad? no haga las cosas sin tener un orden sí señor gracias con mucho gusto mi amado ok por acá tenemos una consulta de Deleida adelante Deleida buenos días a todas y María José las demás compañeras y un lindo día gracias a Dios por este día que nos permitió está muy interesante la charla del profesor y yo en mi proyecto que lo mío es un vivero en mi casa que tengo de plantas ornamentales medicinales y árboles frutales y yo preparo la tierra y todo lo demás dentro lo que he ido leyendo en el curso y lo que he escuchado y en parte voy con usted perdón es muy importante todo lo que dicen y yo y cuando vamos haciendo el plan o todos los puntos que se van tocando yo digo pero ya yo no he pensado en esto algo muy sencillo y muy importante por ejemplo el empaque para mí para echar una maceta a un cliente me gustaría que sea personalizada me gustaría que sea con el mismo nombre del vivero pero eso implica inversión entonces yo no yo lo que todo lo que tengo ha sido con con capital mía como voy haciéndolo ahí y buscándolo más cómodo y también que sea un producto de calidad de la tierra más que todo con que no sea es orgánica los habitamientos pero este me estaba dando cuenta que ya he invertido mucho y no he anotado no he llevado como se nos dice ahí verdad el igual que el plan y entonces digo yo bueno aparte que yo soy administradora pero todo uno se desactualiza y si es muy importante la atención al cliente como usted lo decía hace un rato muchas veces uno va a un restaurante muy elegante o muy fino qué sé yo qué y el platillo que le sirven a como uno lo quería no lo es y después va una soda normal y cocina más rico y uno vuelve esa la soda entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para uno como emprendedor y también agradecerles porque con esto tanto con su charla y con todo lo demás que los componentes del curso en el caso mío me ha servido de mucho aporte y bendiciones para todas y muchas gracias y todos con mucho gusto tal vez para agregarle algo para uno cuando diseña un producto y quieres hacer algo diferente hace un prototipo verdad un prototipo es algo lo más sencillo posible vamos a ver una maceta muy sencilla verdad y la presentas a tus clientes y le decís a tus clientes que la desarmen que le agregarían entonces ellos le van agregando mira puedes ponerle esto puedes poner entonces van haciendo muchas ideas basados en tus clientes un prototipo es como la forma de una hamburguesa yo le doy una hamburguesa con pan y carne nada más y le digo a la gente que le debería agregar verdad y entonces ahí te van dando un valor agregado y lo vas asocializando con las personas y después conceptualizas eso que quieres verdad para darle esa diferenciación de acuerdo gracias buenas yo tengo una consulta disculpe no sé si han hablado anteriormente sobre este proveedores digamos lo que pasa es que mi emprendimiento es sobre jugos naturales y productos naturales orgánicos y digamos aquí en Imon hasta ahorita solamente conozco un solo lugar donde uno pueda conseguir los productos por medio de de facturación y no en la feria entonces no sé si hay alguna forma que uno pueda contactar no sé si hay alguna lista o algo así de de otras personas que vendan frutas pero con facturas verdad no sé si ustedes tienen esa ese tipo de información no no tenemos ese tipo de información pero tal vez utilizando las redes sociales puedes buscar alguna persona que tenga digamos si le das una la pregunta clave y preguntarse frutas orgánicas de Nibón tal vez puedas encontrar personas que tengan esas características y tal vez contactarlo es un elemento que te puede ir a ayudar verdad siempre uno tiene que ir investigando pero si lista no no tengo entonces digamos en ese caso si no encuentro digamos una persona que dime pueda brindar el producto por factura mejor comenzar un como modificar un poco el producto verdad sería para ajustar decíamos que el concepto tuyo es obviamente orgánico y orgánico implica un montón de cositas verdad implica que hasta no haya tenido cierto tiempo cultivos la tierra químicos y eso no es así tan fácil parece mentira pero no es tan fácil encontrar orgánico orgánico no verdad pero si tener alguna persona en la parte agropecuario vete al MAC o alguna persona que tenga conocimiento te pueda ayudar a encontrar ese tipo de personas que tienen esas características si por ejemplo hay una fruta en específica que es el el arasá y ese digamos solamente se encuentra en la feria pero podrías preguntarle así un ingeniero agrónomo del MAC alguien que te pueda tener más vida porque y se pueden tal vez dar una una señal verdad o tal vez podrías negociar con alguna a un proveedor que esté fuera de limón y si vos le haces una compra grande negociar que te lo lleven a limón gente tal vez que está encenada o en algún otro centro de distribución de 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 rutas aunque sea fuera de San José o Guatil tal vez no sé o Iberia tal vez te quede más cerca y negociar que ellos te den el transporte y que te lo pongan en la puerta digamos mire pues ahí ya serían viendo cuánto cuánto te va a salir el transporte y todo eso en buena teoría esos productos pues no importa o sea en buena teoría quien va a comprar esos jugos a gente que sabe que eso que es caro porque es difícil ¿verdad? de conseguir productos orgánicos entonces yo pensaría que tal vez puedas pensarlo para áreas turísticas donde la gente tal vez está dispuesta a pagar un poquito más Sí, claro Ok Bueno, muchas gracias a los dos Mucho gusto Por ahí tenemos a Rosa Rosa Mesa adelante Rosa Buenos días buenos días ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y bueno en primer lugar agradecer ¿verdad? cada cada miércoles por las capacitaciones y también entre semana que estamos odiando a Thais ahí haciéndole preguntas mi sueño es mascotas sí ha sido muy muy duro para mí porque uno solito ¿verdad? de cero haciendo ahí los galeroncitos comprando animales para que se reproduzcan y es muy duro ¿verdad? para uno pero ya en mi fe es llegar por lo menos a tener unas cien codornices poniendo ¿verdad? porque vendo huevos de codorniz tengo también lo que son cuyis peruanos y conejos pero sí no es muy fácil sí estoy ya con cenazas al día el local sí ya es un espacio pequeño porque es detrás de mi casa y mi sueño es llegar a tener una parcelita ¿verdad? donde pueda ya reproducir y tener más variedades y poder sembrar los pastos el maíz y todo para ellos mismos para abaratar un poco los costos ¿verdad? y el alimento que se pone muy caro ese es mi sueño llegar a algún día tener mi terrenito para poder tener más y más variedad muchas gracias con mucho gusto por ahí alguien escribe en el chat de whatsapp Yanisha que puedes contactar a a Erika Hidalgo que está en el chat de whatsapp de limón para el tema de Aranzá Erika Hidalgo ok ella está muchas gracias bueno chicas no veo por acá más preguntas muchísimas gracias por la asistencia muchísimas gracias también por mucho gusto por su presentación y por la explicación que nos ha dado dos anuncios breves para la próxima semana tenemos una charla complementaria yo les pasé la invitación por aquí por el chat es una charla para el día jueves a las 10 y 30 con una organización amiga que se llama Yo Emprendedor ellos son especialistas que nos tenemos de emprendimiento y nos van a dar una charla de una hora ojalá puedan conectarse pueden darle click al link y yo los puse ahí en el mensajito también les mandé esto por correo electrónico ahí se inscriben y luego les va a llegar a su correo electrónico desde la elección de Zoom un link para que ingresen a la reunión ok esta es la forma que se ingresa se inscriben en ese link que yo les mandé les va a llegar un correo desde Zoom con un link le dan click a ese link y así ingresan es un link personalizado no lo pueden compartir por eso es que no es digamos un único link para todas sino que siempre deben inscribirse llenar sus datos para que pueda digamos tener cada una su propio link ¿por qué? porque es una forma más segura de manejar las reuniones y también así podemos nosotros saber quienes están asistiendo y participando en las sesiones bueno si no hay nada más por ahora nada más para la próxima lección en la unidad 6 ¿verdad? completo hay algunas que prefieren hacerla después de la clase para tener como más fresquito el contenido no hay problema pero sí por favor traten de mantenerse al día y de no acumular muchas muchas lecciones sin estar ingresando porque luego le tienen el link al a la clase ¿ok? Taicita perdón mi amor ¿cuánto es esa 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 inducción? La charla el jueves el otro jueves nos vemos el miércoles como de costumbre ¿verdad? en la clase 6 y el jueves a las 10 y media de la otra semana tenemos la otra charla adicional gracias con mucho gusto ¿algunas tuvieron la oportunidad de conectarse ayer ¿verdad? a la charla que hubo de parte de la embajada estuvo muy bonita estuvo muy buena muy bonita estuvo muy productiva muy bonita ojalá puedan aprovechar estos espacios adicionales y la pudieron grabar perdón si está grabada mi amor si si mi amor está grabada yo la estaba viendo anoche porque yo se me hizo imposible a mí y he tenido problemas con internet y tuvo que venir el técnico entonces no no pudimos entrar y nos perdimos la charla de ayer pero dice está grabada si mi amor yo la estaba viendo como a las ocho pasaditas ok ¿por dónde podemos buscarla? pero eso está en el correo o en el whatsapp está en facebook tienen que entrar al mismo link donde donde la charla buscar la página y ahí se van ahí van a solo bajen como como dos 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 de publicación ahí va a estar señora está ahí una pregunta marcia ¿cómo hago para comunicarme con la señora maría jose que me dijo que me iba a llamar para lo de documento y todo eso ella te va aquí estoy hola chicas ¿cómo están? sí es que no sé doña marcia podemos conversar ahora más tarde si quiere por ahí vea ahí en el chat está mi número de teléfono doña marcia entonces escríbeme por aparte por privado sí lo busqué pero no me no me maría jose dice o no no tiene foto sí si quieren de todas formas ahí está en el chat pero es 8851 1583 perdón 8851 1583 lo escribo a qué hora cuando terminamos la sesión si tiene tiempito me puede escribir doña marcia sí señora gracias bueno con gusto bueno bueno chicas entonces creo que sería todo por hoy ahí en el chat grupal en el teléfono y en el de gama váyanse para atrás de los mensajitos y ahí van a ver la invitación las dos de invitaciones tanto de la actividad de la embajada le dan al mismo link eso los manda al facebook donde fue la charla bajan un poquito en las publicaciones y van a ver la grabación de la charla que hubo ayer para que la repasen es con personas limonentes que han sido digamos que son emprendedores y ellos cuentan un poquito cómo ha sido toda su historia y los retos que han tenido etc entonces es bastante bonita y luego también en ese mismo chat van a ver la invitación a la charla para el próximo jueves a las 10 y media que es con otra organización que se llama Yo Emprendedor esa sí es una charla cerrada en Zoom solo para nosotras ok y tenemos como de costumbre la charla el miércoles a las 8 en punto por favor chicas a las 8 en punto ok gracias gracias las bendigo a todas en el nombre de Jesús muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias buenos días chau hasta luego chicas